A ver, este distanciamiento entre el presidente y Luzmari Alpizar es público y notorio, dicho por el presidente de la República públicamente cuando le hacen una pregunta en una conferencia de prensa. Imagínense que doña Luzmari le ha pedido una cita hace no sé cuántos meses y no se la ha dado. Es evidente que hay ese distanciamiento, ¿por qué? Porque el presidente también lo ha sentido. Cuando Luzmari vota, por ejemplo, en favor de alargarle el plazo al pacto de Escazú, que el presidente abiertamente durante toda la campaña dijo no voy con eso. O cuando Luzmari Alpizar no solo vota para hacerle una llamada de atención al presidente de la República por el escándalo que se armó con lo de Montserrat Ruiz, que si ella anda ventilando su vida privada, después no se queje de que la gente también la ventile, Luzmari Alpizar no solo vota en favor de eso, sino que se levanta y justifica. Entonces, ¿cómo ustedes quieren que el presidente de la República tenga una relación fluida y franca con una persona así? Es público y notorio que no hay una buena relación entre ambos. Entonces, eso tampoco es de la noche a la mañana, eso viene desde hace meses. Es claro que Luzmari ha ido por este lado y el resto hemos ido por el otro. El resto nos hemos comportado como cumpliendo la misión que nos dio la gente, siendo la fracción oficialista y seguiremos siendo la fracción oficialista. Al margen de lo que decía el Tribunal Supremo de Elecciones, si nos obligan a declararnos independientes o lo que sea, seguiremos siendo la fracción oficialista. La misión que dio el pueblo la vamos a cumplir. Bueno, doña Pilar, pero eso hasta donde yo entiendo es un poco de poner el dedo en el reglón, porque simplemente porque ustedes no hacen casa aparte si ustedes no están de acuerdo con un partido que los llevó al gobierno, porque la verdad es que es cierto, Progreso Social Democrático no estaría ahí de no ser por la figura de don Rodrigo Chávez y de doña Pilar Cisneros. Bueno, está bien, porque simplemente no se separan, como lo hizo en su momento Nueva República, como se independizó en su momento una Soy la Bolio, y van a seguir siendo la fracción del Partido Social Democrático, si la verdad, Progreso Social Democrático, si la verdad, ni siquiera comulgan con lo que piensa la presidenta. A ver, esa es una de las opciones, Eveling, o eventualmente podría ser una de las opciones. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Quién ha fallado aquí? ¿La fracción oficialista o el partido que nos llevó con un compromiso de continuar la línea de acción y las promesas de Rodrigo Chávez y del gobierno de Turma? Ganamos. El partido debió haberse alineado, porque la gente votó por ese partido efectivamente con esa promesa. Nosotros no hemos incumplido la promesa, la promesa la han incumplido ellos, y no el partido, no las bases, perdón, la dirigencia. Y sobre todo su presidente. Sobre todo su presidente. Entonces, haremos, si el Tribunal Supremo de Elecciones toma una determinación, lo que yo tengo claro es que la legislación actual no contempla una situación así. Y que el presidente del Congreso también tendrá que tomar una decisión que será inédita. Pero yo sí le digo una cosa mirándolos a los ojos. Los nueve diputados que desde el principio hemos estado con el gobierno y con el presidente, seguiremos estando con el gobierno y con el presidente. Llamémonos como nos llamemos. De hecho, seguiremos siendo la fracción oficialista.